¡Maelito! ¡Maelito! ¿Dónde está Pedrito? Y no me titube, porque aquí hay algo que me huele mal y no es precisamente el perfume de las polugas estas. Señor mío, si pregunta usted por el polaco que estaba antes aquí. Sí. Me complaco en comunicarle que la semana pasada me vendió la taberna y se marchó de aquí. ¿Que Pedrito vendió la taberna? Sí, señor. No, 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 mentira. Pedrito no me puede hacer eso a mí sin avisarme jamás en la vida. Imposible completamente. Y oye más lo que te voy a decir. Cuando me hable de Pedrito, usted me levanta. ¿Me oye? ¿Me oye? ¡Momento! ¡Momento! No es él el que estaba hablando con usted. ¿No? Soy yo. ¿O le puede marcharse ya? ¿Marcharme yo? En la vida. En la vida un tango. Jamás en la vida. Y oíganme lo que le voy a decir. ¿Me aclara mismo ahora la situación de Pedrito o me veré precisado hacer uso de mi facultad? ¿Qué facultad es? Y el hombre me respeta. Cuidado. No te mansegues que te doy un golpe. Agárralo por ahí. Y ande, te me voy pa' poner en el, te te voy pa' tumbar. ¿Ves? Agárralo por ahí. Gracias. 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 Ya se fueron los tipos. Ya se vuelven. Balance. ¿Pero qué haces ahí? Me hay ganas. Me hay ganas ahora mismo. Tengo una clase de coraje. Ahora mismo le acabo de entrar a golpe a unos tipos ahí en la taberna. Y tengo un vapor tan grande que voy para allá atrás de la boca otra vez. ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡Pero si yo no te tengo agarrado! ¿No? ¿No? Pues voy a agarrarme porque yo conozco mi cara a ti. ¿Oí? Pero ven acá, Balance. ¿Cuál es tu problema, chico? Sí, porque me dijeron que el país todavía había vendido en su taberna. Y eso no puede ser, chico. Sí, Balance. Le hicieron una trastada y lo obligaron a vender en una misera. ¡No lo puedo creer! Pimó un documento y todo. ¡No lo puedo creer! ¡Agárreme! 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 ¿Para no bajarse? No, para no caerme. Porque esta mañana desayuné con alcohol de reverberio y siempre se me aflojan la chico suelo. ¿Tú puedes creer? Oye, Salmoyed. Dime, Balance. Ya estoy entero otra vez. Sí. Oye, tenemos que ayudar a Pedrito a recuperar su taberna. Sí, precisamente aquí tengo una carta donde me dice dónde está y lo que está haciendo. ¿Y dónde está? ¿Y qué es lo que está haciendo? Escucha, escucha. Siente. Quirigo Salmoyed. Sí. ¿Cómo estás? Me alegraré que al recibir la presente te adiós. Yo estoy aquí en Camagüey donde compré un magnífico establecimiento de fotografía. Está en Camagüey que compró un magnífico establecimiento de fotografía. Y me va de lo mejor. Sí, sí, sí. Aquí en Camagüey donde compré un magnífico establecimiento de fotografía y me va de lo mejor. Sí. 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 Gracias. 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 Un momento, señor. ¡Ah! ¡Ahora que me acuerdo! ¡Sí tiene pajuarito! ¡Eh! 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 Pues aquí está. Bueno no puede enseñárselo ahora, señor. ¡Eh! Está adentro, ¿me entiendes? El pajarito sale en el momento de retratarse. ¿Me entiendes? Entonces, sale. Pero está adentro. Veja para cá poco así. Quieto. Un momentico, yo, como te voy cuando lo voy. Un momentico, nada más señor. Va a quedar más bien. ¿Sí? Sí. Pues te vayas, señor. Pues te vayas, señor. Pues te vayas, señor. No se muevas, señor. No se muevas. ¿Y el pajarito? No se muevas, señor. No se muevas. ¿Eh? Que no se muevas, señor. Póngase ahí. Es que me, 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 me. Me dio tiempo a retratarlo, señor. No se muevas. Que esta posición no se coja así como así. Ahora va, de verdad. Ahora va. Usted verá. Bien recto. Señor, que no se mueva. Que esto es importante, señor. Quieto, ahora que no se mueva. No se va a mover. Yo no veo al pajarito. Pero, por favor, señor. No se me mueva más, señor. Es una súplica. No se mueva. Que esto lleva tiempo en ponerla aquí, señor. No se mueva. ¿Y por qué el pajarito? El pajarito sale cuando no retrate, señor. Ahora no puede salir. ¿No entiende? Cállese, a ver. ¿Eh? Que esto es que nos suena que después. Sí. Ahí. La vacía preciosa. ¿Y el pajarito? Le estoy diciendo que no se mueva, señor. Que me lleva tiempo retratarlo. ¿Eh? Que no se mueva. No se va a mover, señor. No. Cálmense, por favor, señor. ¿Me duele aquí? Báguen un poco, señor. Mire aquí, señor. Ahí. Ahí, señor. No se mueva ahora. No se mueva. Oiga, oiga. No se va a mover. ¿Seguro? ¿Me lo juro, señor? No se mueva, señor. ¿Sabe? No se mueva, señor. ¿Sabe? No se mueva. No se mueva, señor. No se mueva. Gracias. ¿Se escapó el pajarito? ¿Se escapó el pajarito? ¿Se escapó el pajarito? ¿Y qué? ¡Se escapó! Usted me da cuenta, señor, que me está haciendo perder el tiempo miserablemente, señor. Señor, este... Señor, si yo le traigo un pajarito, ¿usted se deja retratar tranquilito? ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. Señor. ¿Eh? Aquí está el pajarito. ¿Ese es el pajarito? Sí, señor. No me gusta. No me gusta el pajarito ni 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 la fuerza. Tengo un señor fotografiado. Muy buenas, señor. ¿Tenemos fotografías? Servidores, señor, usted de pajarito y de todo el mundo. Yo necesito... Yo necesito retratar a mi familia. Sí, sí. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. Veinte pesos, treinta pesos, lo que sea. Porque quiero que sea un retrato artístico, ¿sabe? Sí, señor. ¿Usted podrá hacerlo? Sí, señor. ¿Cómo no? Ya está retratado en tercera dimensión y todo. Perfectamente. Entonces, venga conmigo, por favor, ¿eh? Sí. No, no, no. Muy bien. Oye, malante. Me dijeron que el único polaco fotógrafo está aquí. Pero no se, no lo veo, chico. No lo veo. El único polaco... Fotógrafo, sí. Trabaja por aquí, pero no se, no lo veo. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Sí. Por aquí anda Poirito. Sí, verdad que sí. Este es un rubé. Procedamos a su búsqueda y captura. Vamos. ¡Sagüeso! Dime. ¡Huele ahí! ¡Huele ahí! ¡Cállate atrás! ¡Cállate! ¡Cállate ahí! ¡Quita! ¡Fefita! ¡Margarita! Ahora bien. ¿Entre? ¡Pasa! ¡Pasa, hija! No seas tan perosa. Este señor las va a retratar. Me han dicho que es un artista. Tengo muchísimo gusto en presentarle a mi esposa y a mis dos hijos. Siéntense en el sofá, a mi favor. Siga ahí. Vamos a hacer un grupo familiar, ¿sabes? Una cosa bonita. ¿Qué pasa? No, 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 Fefita, no. No. Fefita, tú ponte detrás del sofá. Está mejor. ¿Verdad? Ahí está mejor. Conchita, ¿sabes? Conchita, ponte. Está bien. Está bien. Arreglate el pelo. ¿Estamos bien así? Le pregunto si estamos bien así, señor. Eh, ¿cuál es esta? Colchita. Dile a la colchita que se pare, a ver, señor. Colchita. Dice el señor, el maestro, que te pongas de pie. Por favor. Ponte de pie. Qué linda es, ¿verdad? Qué linda es. Es buenísima, señor. Bonito. Bueno, usted dirá. Este, ¿cómo se llama? Fefita. Yo prefiero que se pare, a ver, de pie. Fefita, ponte de pie, ¿no? Fefita, ¿te he ordenado que te pongas de pie? Fefita, te he dicho que te pongas de pie. Fefita. ¡Toma! ¿Cómo no obedeces a tu padre? No respetas ni que hay personas extrañas aquí. Perdón, señor. Perdón. Es que estas muchachas me sacan de mi casilla, se lo hacen. ¡Ay! ¿Me has dado una patada? ¿Quién fue? Fefita, pues Fefita, que yo doy. ¿Cómo es posible que le hagas eso a tu padre? Bueno, está bien. Está bien, no llores. No llores. Está bien, cálmate. Yo creo en la lagrimera, señor. Sé que la lagrimera. Vamos, no llores, no llores. No tiene importancia. Efa, eso no se hace. Con papá, no se hace. Efa, efa. Estamos bien enfocados. Mire, a ver. A ver. Así, ponse un poquito. Dejen acomodar un poquito. Fefita, ponte para acá. ¿Me permite acomodar? Sí, sí, cómo no. Sí. Ah. Está bien. No, oígame, atrevido. ¿Cómo está tocando a mi hija por ahí? No se aproveche de la situación. Parámbito. Somos una pila de atrevido, hija. No hagas caso. Vamos a ver si terminamos. Sí, está bien enfocado. Está muy bien enfocado. Estamos bien enfocados. Déjeme ver. Vamos. No se levanten ustedes, ¿eh? Y tú quédate ahí. Está bien, en la esquina del sofá. Sal sal, repago a... Bájate el vestido. Está bien, fama. Déjeme ver. ¿Qué? Pero... Usted me está tomando el pelo, señor. Yo no veo nada, señor. No me veo ni a mí mismo. ¿Eh? Porque usted no está ahí, está aquí, señor. Usted está aquí, ¿cómo va a ver? Pero, pues, ¿y mi familia? ¿Qué, qué? ¿Y mi familia? No la veo. ¿Se levantó ahora mismo, señor? ¿Se levantaron? Sí, señor. Se acaba de levantar. Lo acabo de ver yo. ¡Colchita! Ahora mismo. ¡Ferfita! ¡Margarita! ¿Dónde están? No sé. Yo la vi levantarse. ¡Colchita! ¡Ferfita! ¡Ferfita! ¡Margarita! ¡Ah, míralas aquí! Ahí está del sofá. ¡Salgan de ahí! ¡Salgan del sofá! ¡Salgan! ¡Para allá! ¡Salgan! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Quédate ahí! No te quiero regresar. Ven tú para acá. ¡Margarita! ¡Pero, cabrón! ¡Ay, qué! Me le has dado una galleta. Pues, Margarita, que yo la vi. Pues, Margarita. Margarita, ¿te fuiste? ¿Qué? A tu padre le has puesto la mano arriba. Parece mentira, Margot, que le has dejado esa basura. ¡No aguanto más! ¡No la soporto más! ¿Qué pasa, señor? ¿Qué va a ser? ¿Qué te gusta tú, Margot? Y tú, Margarita, con esas cosas. ¡Chítese de adelante! ¿Qué va a ser, señor? Le han pegado a su padre. ¡No la soporto! ¡No! ¡Suéltame, revólver! ¡Suéltame, revólver! ¡Suéltame, conchita! ¡Suéltame, conchita! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡No, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y te voy a matar! ¡Sí! ¡Así! ¡Tú también fuiste la culpable! ¡Tú! ¡Tú! ¡No te escondas! ¡Sal de allá! ¡Mirá! ¡Sal de allá! ¡Sal de allá! ¡No! ¡Por detrás! ¡Parece que están hablando, señor! ¡No! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No! 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 ¡Machita! 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 ¡He matado a mi hija! ¿Para matar? ¡Se mataron a mi siente! Señor. Sí, sí. Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me quito el revólver? Yo no sabía que usted iba a matar. Yo no sabía que usted iba a matar, señor. Señor, me entero. Pero cálmese. A lo mejor no pasa nada, señor. Cálmese. Ahora pararé en la cárcel. No, a lo mejor no. Nadie lo vio, señor. Nadie lo vio. A lo mejor no. A lo mejor no. Nadie lo vio. Nadie me vio. No. Pero usted sí me vio. Sí, pero yo soy en la tumba, señor. No voy a decir nada. No va a decir nada. Yo no voy a decir nada. Pero que se me gustaba una perra a muerte por esto. Yo no voy a decir nada. No va a decir nada. No, señor, no. Nada. No va a decir nada. ¡No va a decir nada! ¿Qué es eso? Ya. Un momento, señor. Claro que no va a decir nada. ¿No importa? No. ¡Desinfesta eso! No va a decir nada. Un momento, señor. ¡Muento! No va a decir nada. No va a decir nada. No va a decir nada. Un momento, señor. ¡Un momento, señor! ¡No me piso los cadáveres! Un momento. ¡No me piso los cadáveres! ¿Qué cadáveres? Los cadáveres. Ah, perdón. ¿Qué piso? La madre para mí. Cuidado, señor. Cuidado, señor. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, señor. Por su madre sea... Cuidado, cuidado. Cuidado, señor. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar, señor. Los mulleres de Valencia llegaron tarde y me han matado. No, hijo, si no te ha dado nada. Padre, te lo metieron por debajo del brazo. ¡Tú metidas! ¡Valencia, son mulleros salvados de la vida! ¡Valencia, son mulleros salvados de la vida! Gracias.